Antes de partir, toma el café y tócalo. No prendas tus luces, no, y no quieras adivinarlo. Y no saldremos de aquí. Sin antes estallar y sin antes celebrar. El café es que hay, también lo tengo adentro. Y en mis oídos descansas. Ay, se queda, se queda, se queda allí para hacerme sentir. Y no saldremos de aquí. Sin antes estallar y sin antes celebrar. ¡Celebrar! 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 ¡Celebrar!